Sí, la ley todavía no está en el Senado, tiene medida de sanción de diputados, tiene varios puntos importantes, hay muchos puntos que todavía no son claros, y bueno, una vez que la ley esté sancionada, después tiene que reglamentarse y ponerse en práctica, obviamente. Los puntos a tener en cuenta más importantes son el índice que se va a utilizar para el ajuste de los alquileres, que no se entiende bien todavía si van a ser mensuales o va a ser en determinados plazos acordados entre las partes. Si es mensual es engorroso, que aumente el alquiler según determinado índice. Es complicado, porque tampoco entiende mucho cómo va a ser el índice, porque es un índice tomado en base a dos índices, y bueno, es complicado, porque en estos momentos en nuestra provincia, el sellado provincial se realiza de acuerdo al canon locativo de todo el plazo contractual, al importe total del periodo que se alquila. Entonces, al haber variaciones, y el sellado obviamente se hace al principio del contrato, entonces sería complicado sellar el contrato o darle un valor cierto, que es lo que la provincia está imponiendo en este momento. Así que en ese punto no está muy claro. Otro punto es el plazo contractual, no sé si ya lo dije. Bueno, se habla de extenderlo a tres años como mínimo. ¿Hoy cuánto se puede hacer un contrato? Hoy el mínimo es de dos años, de acuerdo a la última modificación del Código Civil en 2015. Y bueno, otro punto importante también habla de las expensas, que en este caso nosotros no lo manejamos. Habla de las expensas extraordinarias y de las ordinarias, que también hay que evaluar de qué se trata una y otra, porque hay expensas extraordinarias, hay ordinarias A, ordinarias B, ordinarias C, y de acuerdo a eso, cómo las contemple cada consorcio también tiene variaciones. En cuanto a conceptos, hay mucha incertidumbre en cuanto a conceptos. Hablan, por ejemplo, de la comisión, que va a ser a cargo del propietario y no del inquilino. Tampoco sabemos de qué se trata comisión, si hablan de honorarios profesionales o de comisión mensual, que es lo que cada propietario paga a la inmobiliaria por la administración. La inmobiliaria es administradora, es mero administrador. En nuestro caso, hay otras inmobiliarias que trabajan distinto, que trabajan con poder. Nosotros somos mero administrador. Y bueno, el tema es tratar de esclarecer un poco de qué se trata esta modificación de la ley. Pero por lo pronto todavía todo está bastante en pañales. Está muy en pañales, no hay nada en concreto todavía. Y bueno, hablan del mes de marzo, pero tampoco se sabe exactamente cuándo va a ingresar al Senado para ser sancionado. Lo más importante sería tratar de tener claridad sobre lo que paga una persona cuando se está por vencer el contrato. O cómo es ese porcentaje que pueda aplicar el titular de la casa o que quiere el titular de la casa y lo que pueda pagar el inquilino. Sí, hoy por hoy ese es el problema. Hoy el valor de un alquiler no vale realmente lo que debería valer, de acuerdo a los índices históricos. Y si valiera lo que debería valer, las personas que tienen que alquilar, que necesitan alquilar, no lo pueden pagar. No lo pueden pagar. Esa es la realidad. Claro. Es que quedaron muy bajos los sueldos. Quedaron muy bajos los sueldos en relación a los alquileres, a lo que deberían ser los alquileres. Por eso hoy se llega siempre a un consenso entre las partes, se llega a un acuerdo en el precio, con tal de que la propiedad no quede vacía, por ahí los propietarios ceden a bajar algo en el precio del alquiler. O, qué sé yo, hacer un acuerdo por tantos meses, tanto dinero, por tantos meses. O si se cerró un contrato y llega a un punto del contrato donde el inquilino ve que no puede pagar y no puede retirarse, porque también tiene un costo, bueno, se habla con el propietario, se acuerda entre las partes, que esa es nuestra función. Y acordamos alguna bonificación o hacemos algún ajuste, pero todo de acuerdo entre las partes. Hay propietarios que están completamente dispuestos y abiertos y otros que no. Bien. Todo es respetable porque cada cual con su propiedad es lo que considera que es mejor. Por supuesto, por supuesto. Pero para el inquilino, obviamente, a veces es mucho más angustiante porque tal vez no le dan los números para seguir teniendo ese techo. Sí, a veces hay disparidad entre el ajuste del salario y el ajuste del contrato. Obviamente, el contrato tiene un plazo, tiene términos que cumplir y en determinado momento del contrato, generalmente al año, hay un ajuste y a veces no coincide con el ajuste del salario. ¿Los precios fueron subiendo cuándo? ¿Año tras año? ¿Un 20, un 30, un 40? Y fueron subiendo lo que se pudo ajustar de acuerdo a la situación. En este momento es un 30, un 35, se habla de un 40, un 45 al año, teniendo en cuenta que la inflación que tenemos ahora estamos hablando de casi un 53%. Es imposible aplicar ese índice porque no se puede alquilar. Ya sí está un poco tranquilo. Bueno, ahora en esta época de vacaciones es muy notoria la tranquilidad que hay, pero a su vez también hay gente interesada porque hay niños que empiezan a estudiar, niños ya son adolescentes, ya son estudiantes universitarios, entonces buscan independizarse un poquito o trasladarse a la ciudad donde hay facultades o institutos. Nati, ¿hay mucha oferta de propiedades? Hay mucha oferta de propiedades, sobre todo departamentos, departamentos de un dormitorio. Esto es una nueva modalidad, ¿no? La construcción de departamentos de uno o bien chiquititos. Ya hace un tiempo que se han construido, ahora es como que ha frenado un poco porque no es tan redituable, pero bueno, lo que hay más disponible hoy son departamentos de un dormitorio. Lo más buscado son departamentos y casas de dos dormitorios, que eso obviamente hay faltante. Es por época, cuando hay muchas casas, de pronto se alquilan en una semana, se alquilan todas. Es que lo que más busca la gente es eso, la comodidad, el espacio. Hay muchos departamentos hechos a propósito para alquilar con los espacios justos, que hay a quienes les sirven y les sirven por un tiempo, como para empezar, como para independizarse, y después ya les queda chico. Entonces por eso es lo que más abunda. Cuando hablamos de un departamentito, de un dormitorio, ¿estamos hablando de qué montos? Alrededor de 7.000, 7.200 pesos, depende de la ubicación, de los servicios, de lo que quiera el propietario, de los artefactos que tenga instalados, del tipo de construcción. Hay muchos factores que determinan el valor de la propiedad. Pero desde 7.000, 7.500 pesos, ¿ya hay propiedad? Sí, sí, en departamentos de un dormitorio, sí. Y cuando hablamos de una casa, ¿se va hasta qué, digamos, se parte de qué montos? Y en relación a los departamentos, las casas es como que quedan bajas. Estamos hablando de entre 12.000 y 15.000 pesos. Una casa de dos dormitorios, con todos los servicios, con cochera. Escasean, por ejemplo, las casas de tres dormitorios. No hay prácticamente. Hay mucha gente que busca casa con local. También tampoco hay, es muy poco lo que hay. Porque obviamente la inversión es grande. Y hoy, si bien hay movimiento en ventas, pero a lo mejor el que compra, compra para su uso y no para poner en el alquiler. Evidentemente no es rentable, o no se recupere el dinero al que invierte 3, 4 millones de pesos, es utópico recuperarlo con el costo de un alquiler. Sí, sí, seguro. Si bien hay gente que compra para alquilar, pero no es como en otras épocas. Antes era más negocio, digamos, alquilar. Comprar propiedades para ponerlas en alquiler. Y el que las tiene hoy necesita tenerlas alquiladas porque la carga impositiva es cara. El propietario debe estar inscrito para poder facturar alquileres. Por ahí también se escucha, la inmobiliaria me saca. La inmobiliaria no saca. La inmobiliaria cobró honorarios por su trabajo. Y trata de que, el corredor trata de que las partes se adecúen a lo que la ley impone. No es nada que inventemos nosotros. El propietario debe estar inscrito, debe facturar la alquiler al inquilino, en este caso, y nosotros le facturamos la comisión al propietario. Así sea una vivienda que tenga. Sí, así sea una vivienda. Y debe ser al menos monotributista. Si ya tiene un local comercial, al menos un local comercial ya debe ser responsable inscrito. Lamentablemente es así. Y, bueno, es una cuestión de consulta con los contadores. Yo siempre lo transmito a nuestros clientes. Los clientes tienen que estar permanentemente en contacto con los profesionales para que no meter la pata, digámoslo así, en cuanto a los impuestos que hay que pagar y que después no se encuentren con multas que desconocen porque están. Las multas están. Hoy los inquilinos necesitan los contratos para poder pedir un préstamo, para poder anotarse en algún plan de vivienda, para presentar en ANSES, para presentar en el PAMI, para presentar ante alguna situación de personas con capacidades diferentes. Hay muchos trámites en los cuales hoy se presentan los contratos y se ponen en evidencia si están condiciones fiscales y legales o no. Hay que tenerlo muy en cuenta. La última, Nati. Comienza el año. Cuando comience el año, ¿es la renovación de los costos de los alquileres o se va dando a medida que vencen los contratos? No, no. Se va dando a medida que vencen los contratos. Acá no hay, como en el registro del automotor, por ejemplo, que hay aranceles que respetar y que cambian cada seis meses. Acá es cada vez que se hace una renovación de contratos, se acuerdan de los pactos.